Semanas laborales de 40 horas con pago de 56 horas laboradas es lo que pide la Confederación de Trabajadores de México en Guanajuato, ya que señala que la labor de trabajador es especializada y existen las condiciones económicas en las empresas para hacerlo una realidad. Con ello se pretende que sean cinco días de trabajo y dos de descanso, además de que las prestaciones exenten el pago de impuestos. A causa de la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha amermado, por ello el llamado es que los patrones busquen mecanismos de mejora salarial, así como la implementación de vales de despensa. Que se trabajen cinco días a la semana por dos de descanso, al igual que nosotros pensamos que lo que requiere el trabajador es dinero para poder atender a las necesidades de su familia y por eso estamos nosotros pidiendo de que no se cobre impuestos en lo que sea el aguinaldo, la participación de utilidades y las vacaciones de los trabajadores. La declaración en el marco del Día del Trabajo, en el que por tercera ocasión no hubo desfile de las empresas afiliadas a la CTM, pero sí capacitaciones al trabajador. Alberto Campos Fallares, Noticieros Expresa TV.